Los 32 centros escolares del estado contarán con el nivel universitario debido al programa de educación a distancia de la UAP y la UNAM. Así lo informó el secretario de Educación Pública en el estado, Luis Maldonado Venegas, quien además agregó que este programa arrancará el sábado 30 de junio en el municipio de Ciudad Cerdán. Estamos aquí, en este que fue el primer centro escolar en todo el país. Aquí nació la semilla de este modelo poblado que, por cierto, el próximo sábado habrá iniciado un proceso de transformación progresiva porque vamos a fortalecer, por indicaciones del señor gobernador, no solamente la estructura y la oferta de calidad en estos centros escolares. El anuncio lo hizo en el municipio de San Pedro, Cholula, donde reconoció que se ubica el primer centro escolar fundado en el estado. Y del que han egresado personajes de la política, funcionarios de gobierno y presidentes municipales como la panista Dolores Parra Jiménez. Es de mencionar que bajo este programa los estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar una licenciatura, lo que ayudará a mejorar el nivel educativo en el estado. Con imágenes e información para puntual, Aurelia Navarro Niño.